La Ayahuasca Desde hace más de 20 años que, entre otras cosas, me dedico a investigar sobre la ayahuasca, esta mixtura amazónica de origen, hoy día ya es panamazónica, utilizada por más de 100 grupos étnicos, amazónicos y andinos, en sus rituales sagrados, como remedio, como propulsor de estados expandidos de conciencia para conectar con lo más sagrado de su realidad. Y durante estos más de 20 años, además de estudiar el uso indígena, también he desarrollado protocolos para usar la ayahuasca en psicoterapia occidental. Y de hecho, puedo afirmar que es una maravillosa medicina para la neurosis. En sentido clínico, una persona está neurótica cuando pierde el sentido de su vida. O sea, cuando alguien no sabe para qué vive, podemos decir que está neurótico. Y la ayahuasca ayuda a encontrar de nuevo o a reconectar con el objetivo trascendente que tenemos los humanos. Desde hace una década y media aproximadamente, que se ha extendido el uso de ayahuasca mucho más allá de la región amazónica y andina. Y hay un gran consumo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, últimamente también en África, en Oriente, a pesar de la prohibición que tiene en algunos países de ser consumida. Y esto ha conducido a una situación. Y es que, poco a poco, se va extinguiendo la Banisteriopsis caapi, que es la principal liana con la que se prepara la ayahuasca. Y hoy día cada vez cuesta más encontrar, por ejemplo, lianas gruesas, de las que tienen 25 o 30 años, que son las idóneas para preparar ayahuasca. Cada vez cuesta más. Y uno encuentra unas lianitas que deben tener dos o tres años, de dos centímetros de diámetro. Y únicamente las grandes organizaciones religiosas, sincretismos del origen brasileño, básicamente, que tienen miles de seguidores, que se han organizado para tener grandes plantaciones de ayahuasca para abastecerse ellos mismos, ya que es su sacramento. El resto de usuarios, sea para experiencias espirituales, no confesionales, sea para psicoterapia, sea para desarrollo personal, pues estamos tirando de ayahuasca, de una ayahuasca que cada vez, repito, es más escasa. Y hace unos años descubrí que incluso los indígenas de algunos grupos étnicos ecuatorianos se roban entre ellos la ayahuasca para venderla a los occidentales. Y si ha de ser una medicina sagrada, una medicina del alma, como se suele decir, no puede ser que se robe. De ahí que en el 2018 me animé, junto con un equipo de colaboradores y de amigos, a comprar una finca en la Amazonía, entre otras cosas, para promover una plantación de lianas de manera que podamos abastecernos de una forma legítima, de una forma regular de la mixtura. Y con el andar del tiempo, encontramos una finca, la compramos, esta finca hoy día ya se llama Casa Etno Aguano, a la cual estáis todos invitados a venir, sea para hacer un retiro en medio de la selva, hay unas 40 plazas, y está en un lugar bellísimo, bellísimo, sea para contribuir al cultivo de la ayahuasca, sea para hacer una excursión por la selva, con guías autóctonos, o sea para visitarnos. La Casa Etno Aguano, de hecho, está hermanada con el Campus Cambenet Vives. El Campus Cambenet Vives tiene más de 15 años de antigüedad ya, y es un lugar que se creó, se fundó, como lugar de luz, como un puesto de paz, un espacio de tolerancia, y actualmente pasan unas 4.000 personas al año por Cambenet Vives, buscando experiencias bonitas para su vida, buscando sanar su psique. Y de Cambenet Vives nos trasladamos a Tena. Tena es el pueblo más cercano a Etno Aguano. Tena es un pueblo en el cual uno puede abastecerse de comida, de comida muy variada, de dispositivos electrónicos, en fin, es un pueblo occidental que está justo en el borde, en la entrada de la selva. En Tena uno puede incluso encontrar ayahuasca, ya cocinada, porque en Ecuador, como en otros países de Sudamérica, la ayahuasca forma parte de las tradiciones. Y desde Tena, siguiendo un trocito de navegación por el río Napo, uno llega a la casa Etno Aguano. El río Napo es un río ancho, es el único río ecuatoriano afluente directo del Amazonas. Es un río navegable también. Y en la casa Etno Aguano se disfruta de paz. Está compuesta por dos niveles de edificaciones. Desde la edificación alta hay una vista espectacular sobre el río Napo, sobre la espesura amazónica. Y el ruido del río Napo es el que domina permanentemente en el comedor de la casa Etno Aguano, en las chozas, en las habitaciones. Hay un nivel bajo donde están prácticamente todas las habitaciones. Hay un nivel alto que está a unos 15 metros de altura sobre el nivel más bajo. Y en el nivel alto hay un comedor, hay un espacio diáfano desde el cual se puede ver la selva, hay baños naturalmente, hay la cocina. Todas las construcciones de la casa Etno Aguano están hechas de madera y de bambú, de guadúa, en el nombre indígena de la caña. Y son construcciones firmes, completamente armonizadas con el entorno. Son construcciones en las cuales uno disfruta de paz y de incluso ciertas comodidades para estar en el centro de la selva amazónica. Hay pequeños caminos que unen los edificios que constituyen la casa Etno Aguano. Algunos de los edificios incluso tienen dos plantas. Y en la casa Etno Aguano, además del sonido permanente del río Napo, hay otro sonido casi permanente, el del agua de lluvia. Como en todo el trópico, unos días llueve un poco y otros días diluvia. Pero debajo de las cabañas con techo de palma, uno siempre está confortable en las hamacas, que invitan a leer, a reflexionar, a conversar, a descubrir las tradiciones locales, a escuchar los ruidos de la selva. Y entre los ruidos de la selva y los momentos de paz, uno también se alimenta. Y no hay nada mejor en el trópico que la fruta. La fruta tiene real sabor de piña, de banano, de cacao, de lo que sea, de tomate. Los europeos casi nos hemos olvidado de que las frutas tienen un sabor intenso y cada una tiene su propio sabor. Alrededor de la casa etnoaguano, alrededor de los edificios, cada vez se acercan más los animales, de nuevo. Por ejemplo, hay unas pisadas de puma, que se puede adivinar que son de un puma madre y de una cría que la acompaña. También al lado de las casas, también cerca de las casas, hay plantaciones de cacao, de cacao blanco y de cacao negro. Esta es la fruta de donde sacamos el delicioso cacao que comemos en Occidente y también en el Amazonas. Solo que allí lo comen de forma silvestre y es una fruta sabrosísima. También tenemos árboles de cacao negro y permanentemente en el fondo el sonido del río Napo. Los lugareños ya adivinan cuando el río va cargado, que llaman, o sea que lleva mucha agua porque tal vez ha llovido unos cuantos kilómetros más arriba del curso del río y entonces cuando llega a la altura de donde está la casa etnoaguano ya va muy cargado de agua y a veces salen a pescar y organizan unas trampas con redes y hemos plantado ya 150 lianas de banisteria para que surtan de ayahuasca en los próximos años a las personas que vengan a buscar la experiencia trascendente en la casa etnoaguano o tal vez en otros lugares. Os esperamos en una visita turística si solo queréis conocer un entorno amazónico os esperamos también en algunos de los cursos seminarios y retiros que organizamos en la casa etnoaguano o simplemente si queréis venirnos a visitar siempre os esperaremos con los brazos abiertos. La casa etnoaguano está justo a la entrada de la Amazonía a 5 horas de coche desde Quito. Es de relativa es de relativo fácil acceso. 5 horas de coche 20 minutos de canoa. Os esperamos. ¡Gracias!